¿Cómo explicar Baranasi? En este video lo voy a intentar. Baranasi es un túnel que te lleva desde el cosmos a la tierra y desde la tierra a tu interior y desde allí podés sentir cómo lo espiritual y lo material se unen en tu alma con perfecto equilibrio. Lo que es arriba es abajo. Lo que es el cosmos es tu cuerpo. Es tu cuerpo el reflejo del universo. Hay una similitud entre el macrocosmos y el microcosmos. El pasaje del macrocosmos cielo hacia el mesocosmos tierra y hacia el microcosmos el templo o cuerpo se hace visible en Baranasi por una red de peregrinajes que se realizan en el mandala que es esta ciudad. Detrás de este mandala y sus líneas están distintos templos y lugares para peregrinar. Imaginen cientos de personas caminando desde fuera hacia adentro de este mandala. Una alegoría perfecta del pasaje del macrocosmos al mesocosmos y al microcosmos. Familias enteras peregrinan todos los días por este mandala de Baranasi. Pero sin dudas la peregrinación más famosa es la última. La que hacen los que vienen a morir aquí. Aquí estamos entrando ahora a un hotel de moribundos o casa de la salvación. Este hotel en particular está abierto desde 1908. Aquí aquellos a los que les queda muy poco tiempo de vida vienen a morir con la esperanza de ser cremados en la sagrada ciudad del dios Shiva. El límite para usar estas habitaciones es de dos semanas. Si el huésped no se muere en ese tiempo debe volver a su casa. Estos lugares son gratuitos y viven de las donaciones que empresas o personas les realizan. Pero ¿por qué querer morir aquí y no en otra parte? Por este dios Calvero Este dios es conocido como el jefe de la policía divina y representa la forma más atemorizante del dios Shiva. La muerte le teme y mucho por eso la muerte ni se asoma en Baranasi. El trabajo que debería hacer la muerte aquí lo hace personalmente el dios Shiva en el Ghat Manikarnika en lugar de las cremaciones. Allí Shiva le susurra al oído el Taraka Mantra liberando su alma del interminable ciclo de nacimientos. porque nadie aquí quiere reencarnar en este patético mundo sino romper las cadenas del maya o ilusión y trascender hacia lo más alto. Trescientos cadáveres por día llegan a Baranasi de todas partes de la India para ser cremados. Los ritos funerarios deben ser completados en un solo día. El hijo mayor del difunto debe bañarse en el Ganges afeitarse la cabellera y liderar el ritual. Cuatro tipos de madera se usan para cremar los cuerpos sándalo teca higuera y tulsi maderas que se pueden comprar aquí en el mismo lugar. El fuego para iniciar la cremación debo buscarse también allí mismo es un fuego que lleva siglos ardiendo en el mismo lugar. Solo hay cuatro tipos de cadáveres que no pueden cremarse bebés y niños mujeres embarazadas santos o aquellos que han sido picados por serpientes. Esos cuerpos directamente se arrojan al río pero desde hace unos años es una práctica prohibida en Baranasi. La muerte no entra aquí gracias a Calvero pero tal vez no entre porque aquí ella no puede infringir dolor confusión o pesar sino liberación eterna gozo y disfrute. La muerte adquiere aquí otro significado y deja de ser muerte. aquí nadie muere desprotegido y temeroso aquí te abraza Shiva amorosamente para que no confundas el camino. no confundas no roh ni 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 ¡Gracias!